Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Andercel preparó Baby Chomewere y anunció el género de su bebé. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Andercel y Keran Bursin organizaron un gran evento para anunciar el sexo de su bebé. El evento, celebrado en uno de los hoteles más lujosos de Estambul, fue testigo de un desfile de celebridades. Se enviaron invitaciones a invitados cuidadosamente seleccionados y todos empezaron a esperar con ansias esta noche especial. Los invitados, entre ellos familiares y amigos cercanos de Andercel, se encontraron con una atmósfera fascinante cuando llegaron al salón de baile del hotel. El salón estaba decorado con adornos blancos y dorados. Cada detalle reflejaba el gusto elegante de Andercel. Los invitados fueron recibidos con globos rosas y azules en la entrada, lo que indica que aún no se ha revelado el sexo del bebé. La noche comenzó con un romántico discurso de Keran Bursin. Keran habló sobre los recuerdos que tuvieron desde el primer día que conoció a Hand y expresó lo emocionados que estaban por su bebé, que pronto se unirá a su familia. Después de Keran, también habló Hand. La bella actriz, quien no pudo controlar las lágrimas, dijo que ser madre fue la felicidad más grande de su vida y que estaba muy feliz de compartir este momento con sus seres queridos. Luego comenzó la presentación de diapositivas especialmente preparada para la noche. Este vídeo, que incluye los preparativos de Hand y Keran para su bebé, la decoración de la habitación del bebé e imágenes de ultrasonido, conmovió a todos en el pasillo. Particularmente, los episodios donde se compartieron los momentos alegres y difíciles de Hand durante su embarazo provocaron que los invitados rompieran a llorar. El momento más emocionante del show de Belli fue, por supuesto, la revelación del sexo del bebé. Se cortó una tarta especialmente diseñada para este momento. Antes de cortar el pastel, Hand y Keran pidieron a los invitados que hicieran predicciones. Había gran emoción en la sala mientras se hacían las predicciones. Todos los ojos estaban puestos en la pareja mientras cortaban el pastel juntos. El glaseado rosa que salía del pastel mostraba que el bebé era una niña. Esta noticia fue recibida con gran alegría en el salón. Mientras los invitados felicitaban a Hand y Keran, era digno de ver la felicidad en el rostro de la pareja. Hand no pudo contener las lágrimas al anunciar que estaban esperando una niña, y este emotivo momento tocó el corazón de todos los que asistieron al evento. Muchos nombres famosos que no pudieron asistir al evento felicitaron a Hand y Keran en las redes sociales. El amigo cercano de Hand, Burkwozberg, escribió debajo de una foto que compartió en Instagram, «Mi querida amiga Hand, me alegré mucho cuando supe que serías madre. La noticia de la niña me hizo aún más feliz. Te quiero mucho». Escribió. Otro nombre famoso, Demet Ozdemir, también expresó buenos deseos para la pareja. «Hand y Keran, nos habéis hecho muy felices con esta feliz noticia. Les deseo que tengan a su hija con buena salud. Les deseo lo mejor a todos», compartió su alegría. La familia de Hand Ercel no dejó sola a su hija en este día tan especial. La madre de Hand, Aileen Ercel, dijo en su discurso en el evento, «Estoy muy feliz de estar con Hand en este feliz día. No puedo esperar a conocer a nuestro nieto». La familia de Keran estuvo entre los que asistieron a la noche y compartieron la felicidad de la pareja. Esta noche inolvidable fue un importante punto de inflexión en la vida de Hand y Keran. Mientras la pareja cuenta los días para dar la bienvenida a su bebé, parece que este evento especial dará de que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Con el anuncio del sexo del bebé, los fanáticos de Hand y Keran enviaron miles de mensajes de felicitación a la pareja en las redes sociales. Hand Ercel y Keran Bursin no solo compartieron su propia felicidad con su espectáculo Bellyby, sino que también dejaron un recuerdo inolvidable para sus seres queridos y fans. Este momento tan especial de la pareja quedará escrito con letras de oro en la historia de la revista y no será olvidado en mucho tiempo. Se espera que en los próximos días se compartan más detalles sobre el embarazo de Hand Ercel y los preparativos del bebé. Mientras tanto, Hand y Keran buscan el mejor nombre para su bebé. Los fanáticos de la pareja hacen varias sugerencias de nombres en las redes sociales y están ansiosos por saber el nombre de su bebé. Esta feliz noticia de Hand Ercel y Keran Bursin generó un gran revuelo tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. Esperamos que la pareja reciba a su bebé de manera saludable y les deseamos felicidad en su nueva vida. Parece que la historia de Hand y Keran dará que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo y será seguida con curiosidad por todos.